Esto es un manifiesto abierto a todos los pilotos. No soy vuestro enemigo. No soy una amenaza. Soy vuestro rival. Os haré pilotar a fondo. Os daré un propósito. La policía nos califica de entramado de pilotos y nos ha clasificado como crimen organizado. Hasta hoy, solo eran mentiras. Hasta hoy, no estábamos organizados ni éramos una red coordinada fuera de la ley. Pero hoy, la mentira se ha hecho realidad. En las últimas horas, varias agencias de noticias han recibido un vídeo de una fuente que afirma ser Sefir. En él, Sefir plantea un desafío abierto a todos los pilotos y agentes de la ley. El vídeo muestra un mapa con una ruta en la que pilotos y policías podrán zanjar su rivalidad de una vez por todas. Mientras las fuerzas de seguridad tildan el vídeo de declaración de guerra por parte de los pilotos, en palabras de Sefir, es... El mejor reality show. El mejor reality show. Persecución de varios 1044 en curso en Eastwood Rise. Solicito apoyo a las unidades de refuerzo de la zona. Agentes persecución de corredores cañigeros en Eastwood Rise. Unidades refuerzan. Central, tengo líneas visuales con el sujeto. Enferno a la persecución. 1151, acabo de sufrir daños. Este piloto me está envidiendo, ha sido intencionado. He visto a otro sospechoso, mostrande en código 3. ¡Atención, el sospechoso intenta neutralizarme! Este 1042 está chocándose con todo. No tengo contacto visual con el código 3. ¿Alguien lo ve? 1044, les asigno unidades por delante del sospechoso. El piloto localizando de nuevo, muy trasero. El piloto localizando de nuevo, muy trasero. El piloto localizando de nuevo, muy trasero. Central, necesitamos refuerzo. El equipo nos está dejando atrás. Recibido, estamos asignando recursos. Cambio. Central, sospechoso localizado, código 3. Central, necesito despliegue de un control. En todas las unidades, control establecido en su rumbo actual. Unidades, el control ha fallado. El corredor sigue en movimiento. Unidades, el control ha fallado. Unidades, el control ha fallado. Unidades, necesito despliegue de un control. Unidades, estableciendo controles para contener al sospechoso camión. Unidades, voy a perder al sospechoso camión. Control franqueado, un piloto lo ha atravesado. Dejo al sospechoso código 3. ¡Déjate al sospechoso! ¡Déjate al ¡Déjate al łąga! ¡Déjate al de f Gravity ¡Déjate al 다�rum... ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos intentando contener al sospechoso. Ubicaciones de los controles en los 7D. El sospechoso ha erudido nuestro control. El sospechoso acaba de dañar mi unidad. Unidades tienen que neutralizar al sospechoso de inmediato. Unidades tienen que neutralizar al sospechoso de inmediato. Los balones tienen que completar la apariencia del país. ¡Adiós! ¡DONOS! 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 Ojo al tipo de la izquierda. Central, unidades para controles de carretera Unidades en camino, perdido el contacto visual con el sospechoso Sigan en código 3 y a la espera de datos, cambio Tenemos una unidad en persecución de un sospechoso de 1044 Agentes cercanos, apoyen Contacto perdido Recibido Unolincón 6B1 a la persecución He vuelto a localizar al sospechoso Este piloto va realmente rápido Voy a necesitar que envíeis un poste vectínico Atención, se han desplegado los controles Encuentro fallido, proceda con la persecución de código 3 Tengo el visual del piloto objetivo Unidades, vehículos fuera del alcance visual Nos deja atrás, necesitamos ayuda para finalizar la persecución Recibido unidades destinadas para asistencia. El sospechoso acaba de dañar mi unidad. Unidades, el corredor ha eludido el control. Mantengan el código 3. Contacto visual, código 3. Central, necesito despliegue de un control. Unidades estableciendo controles en puntos clave. Continúan con la persecución. Atención a unidades en la vía cambio. El sospechoso está dejando atrás a sus perseguidores. ¿Alguien disponible para apoyarle? Control, necesito un rollo aéreo. Solicito un 1037 recibida. Va en camino. Terminando el unido el control y sigue circulando a gran velocidad. El sospechoso intenta destrozar las unidades en protección. Aire catorce a unidades. Sobremolando el control con el 144. Control, el 144. Control, esté totalmente a breve. Acabo de recibir daños. Central, necesito despliegue de un control. Atención, estableciendo controles para contener al sospechoso. Ubicación es un detenido. Atención, prolongar la persecución es un riesgo para la seguridad pública. ¿Hay alguna unidad por delante que pueda bloquear a este tipo? Necesito refuerzos. No hay recursos disponibles. Se están recitando unidades. A la espera de informaciones. Objetivo localizado. Comentamos parte de volcán. Perdido el contacto con el sospechoso. Recibido. ¡Cruygos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.